¡El que envía a Dios por el bien de nuestra tierra! Tienes suerte de estar aquí, guerrero. Presenciarás algo que pocos mortales han podido ver. ¿Acaso he entrado en otro reino? Ota envía piedras más allá de la vista. Mi nombre es Ota Slugason. Suelo evitar a los daneses, pero tú tienes pinta de amigable. La última roca que golpeaste se la tragó un ángel. Ota, te lo juro. Sí, no hay nada más gustoso que el crujido de un golpe limpio. Como el hacha de un guerrero cuando penetra un muro de escudos. Me encantaría ver ese golpe limpio del que hablas. Vale, aquí va un ejemplo. Preparaos, chicos. Estoy impresionado, Ota Slugason. Si quieres, haz lo mismo con tu arco. Aunque mi mejor marca es difícil de superar. No quiero vencerte y que estos chavales se queden sin héroe. Me gusta este vikingo. Niños, venid. ¿Seguro que quieres que nos midamos? Mi buen Ota, los críos van a saber que es una leyenda de verdad. Ota, ¿me firmas esta piedra que guardé? Claro, pero... ¡Buen tiro, Danés! ¡Muy bien! Así Loki me confunda. Has puesto patas arriba, el pobre maniquí. ¡Buen tiro, Danés! Bueno, bueno, en la diana. Tienes una potencia interesante. El danés tiene puntería. Dos leyendas juntas. Contádselo a los poetas. Gracias, Ota Slugason. El juego es delicioso. Si añadieses un vaso de hidromiel y unos copos de avena, sería una manera excelente de pasar el tiempo. Tienes razón, Eivor del Clan del Cuerpo. Vuelve cuando te apetezca echar un baile. ¡Has vuelto! ¿Quieres volver a probar? Ahora mismo no.